La orden de Pascualino, Oste, Álvarez, 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 Álvarez para Gimnasia. Atajó Álvarez el primer penal de la noche. Allí va el Pato. Vamos Ibañez, vamos Pato. Vamos Salta. Le va a pegar Ibañez. Gol. De Gimnasia 1 a 0 en la serie de penales. Va Montelón, gol. Gol. 1 a 1 las cosas en el Olímpico de Córdoba. Fuerte arriba, inatajable. Le va a pegar Cervera. Vamos Jorge. Cervera. Gol. De Gimnasia. 2 a 1 arriba en los penales. Allí va Clemens. Le tenemos confianza a Palito. Fernando Rubén Clemens. Clemens. Palito Álvarez. Palito Álvarez. Álvarez, 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 Álvarez. Segundo penal atajado de la noche. Gimnasia cada vez más cerca de la... Allí está el arquero formoseño que juega para Gimnasia. Va Plaza ahora para Gimnasia y tiro. Sergio Hernando Plaza. ¡Va Plaza! ¡Gol! ¡De Gimnasia! 3 a 1 en la serie de penales. Plaza le pegó abajo a la izquierda de Burela que se tiró hacia el otro sector. Le va a pegar Díaz. Allí va Díaz. ¡Travesaño! 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 ¡Gimnasia la A! ¡Gimnasia la A! ¡Gimnasia la A! ¡Gimnasia la A! Salta en primera división. Díaz estrelló la pelota en el Travesaño. Y Gimnasia y tiro ha quedado clasificado para la primera división. Los jugadores se confunden en un abrazo. ¡Gimnasia y tiro es de primera!